Seguimos en noticias. En San Cristóbal la gente está muy preocupada por la cantidad de casos positivos que se mantienen en la provincia. Y por eso un grupo hoy ha decidido salir a las calles en un llamado de alerta. Carlos Valdés está desde ahí para hablarnos del tema. Carlos, buenas tardes. Gracias, así es. El COVID-19 continúa con su agitado pulso en esta provincia de San Cristóbal. Y es por ello que por segunda vez organizaciones de la sociedad civil de esta demarcación, a bordo de un carro fúnebre y haciendo paradas en los principales lugares de concentración de personas, alertaron a los san cristóbalenses sobre esta terrible pandemia del COVID-19. De inmediato vamos a conversar con uno de los representantes del plan estratégico de esta ciudad con motivo a este operativo. Melvin, cuéntanos de este operativo del día de hoy. Bueno, estamos haciendo un operativo de llamado de conciencia a toda la población para que entiendan que este virus es una gran amenaza. Y que si no acatamos las medidas de bioseguridad, de quedarnos en casa, distanciamiento social y todo aquel que necesite o requiera salir, utilice mascarillas y guantes, el destino posiblemente será este. Y que llenaremos muchos hogares de luto sin necesidad. Vamos por así conversando, vamos con Mayori, Mayori. ¿Qué fuiste de esta idea? ¿A quién va aquí en este ataúd? Verdaderamente fue todo un equipo que trajo una idea. Y quien va en ese ataúd es un simulacro de que puede ser uno de nosotros, un familiar. Y lo que estamos tratando es de que la gente no llegue a este extremo, de que está en nosotros el poder parar, que se pueda seguir propagando esta pandemia. Y en nosotros está. Por favor, quedémonos en casa. Y si tenemos que salir, que salgamos con toda la precaución, que nos naveguemos las manos, que nos pongamos guantes, mascarillas. Porque verdaderamente es una realidad. En San Cristóbal podemos parar esto nosotros, solamente nosotros. Gracias, Mayori. Vamos a continuar con un especialista aquí en la materia del COVID-19. Díganme, ¿cómo está la pandemia aquí y este operativo del día de hoy? Bueno, la pandemia está, como todos saben, ya a nivel mundial. Y aquí San Cristóbal no es la excepción. Les exhortamos a toda la comunidad, a toda la población, que se mantenga en casa. Que aborden lo que es el aislamiento social. Que es de la única forma en que nosotros podemos detener este virus. ¿Tu nombre es? Doctora Cándida Meléndez. Doctora, algo que agregarle. Bueno, sí, en nombre del Fíjole de San Cristóbal, yo soy la doctora Rafaela Pérez, médico pediatra y trabajo para la DPS de San Cristóbal. Queremos ser llamada a la población. Por favor, por favor, mantengan el distanciamiento social. Cuando vayan a un supermercado, a un banco, manténganse a los dos metros que son requeridos. Además de eso, no salgan sin mascarilla y sin guantes. Por favor, cuídense ustedes y cuídense a sus familias. ¿Y cómo es la doctora? Rafaela Pérez. Tal y como apuntan este grupo de municipios detinguidos de esta ciudad, la única protección contra la terrible pandemia es cuidarnos nosotros mismos. Es todo lo que tengo. Hasta el momento, regreso nuevamente a los estudios. ¡Suscríbete al canal!